Este año hay más de 10 millones de nuevos graduados en China, 950.000 más en comparación con el año pasado. Una de las principales plataformas para la búsqueda de trabajo en China, Xiaoping.com, publicó su encuesta sobre la evolución de las carreras en mayo. En ella destaca que sólo la mitad de los recién graduados eligen trabajar para compañías, lo que supone una caída del 6% con respecto al año pasado. Un 18% eligen trabajar como freelance. Cerca de un 10% optan por seguir con su formación, bien sea mediante la realización de un máster o de un doctorado. Tan sólo un 3% eligen las opciones de comenzar su propio negocio o estudiar en el extranjero. Por otro lado está el 16% restante que afirma que su plan de carrera aún no está definido. La encuesta también muestra que el mercado laboral, la carrera universitaria y la situación económica son los tres principales factores sobre los que se apoyan en sus decisiones. Con una economía afectada por la pandemia de la COVID-19, muchos estudiantes afirman que encontrar trabajo es mucho más difícil que antes. CGTN en español.